Vehículos particulares y de servicio público fueron intervenidos para que sus ocupantes pasen por un descarte de contagio pandémico. Con ello, prevenir posibles contagios de gente que ingresa y sale de Cajamarca. Asimismo, se hizo entrega de 1.700 protectores faciales a cada uno de ellos. La información fue proporcionada por el regidor Henry Alcántara Salazar, presidente de la Comisión de Transporte del Gobierno Local. El día de hoy, por iniciativa y propuesta de la Gerencia de Vida y Transportes de la Municipalidad Provincial, se ha creído conveniente hacer un trabajo en conjunto entre la Gerencia de Vida y Transportes de la Municipalidad, SUTRAN, la Policía Nacional, la Dirección Regional de Transporte, el Ministerio Público y la Direza, para hacer todo un trabajo de prevención y de control, en este caso al tema de los protocolos en cada una de las unidades que cada una de las instituciones de acuerdo a sus competencias. En el operativo también se realizó la revisión de los documentos vehiculares y si los pasajeros tenían alguna requisitoria, asimismo tamizaje rápido a los intervenidos. En tanto, Erlin Salazar Guamán, gerente de Vialidad y Transporte, sostuvo que realizan trabajos de fiscalización para brindar un mejor servicio en cumplimiento a los protocolos. Desde las 5 de la mañana estamos operativos, ahora estamos en el Gavilán, hemos programado diferentes puntos en la ciudad de Cajamarca para velar por el cumplimiento de los protocolos y también que estén al día en sus documentos. Como menciono, nosotros estamos trabajando para que en transporte se brinde un servicio de calidad y mucho más con esta coyuntura que estamos viviendo por el tema de contagios, seguimos velando por el cumplimiento de estos protocolos sanitarios. Tony Padilla, jefe de la SUTRAN, señaló que estos operativos se llevarán a cabo con mayor frecuencia para evitar la informalidad y prevenir contagios mediante el control sanitario efectivo. El servicio de transporte en algunas regiones está restringido, en regiones con las cuales sí tenemos contacto, como es Ancash, Chimbote y Lima. Entonces, experiencia de la vez pasada también que se restringieron pases así, se vio que mucha informalidad empezó a surgir, entonces es necesario tomar cartas en el asunto para prevenir contagios, ya que estos vehículos no cuentan con un control sanitario efectivo. ¡Gracias!